Hoy también para saludar a los primos Forever, allá en Los Ángeles, California, recibimos un cordial saludo desde Tepanapa, Conchimilco, Puebla, sí señor. Vamos a presentar un tema nuevo, un tema que tenemos ya 15 días con él, 15 días de éxito, y el tema va dedicado para aquellos jóvenes que le hablan a la novia hasta de madrugada. El tema nos dice, ya no me llames más. Tema nuevo, 15 días, 15 días de éxito. Llegaron los vatos locos, de San Juanito a Meca, sí señor. Todos los vatos locos de San Juan a Meca, esa noche en Tepanapa. El mismo cuento otra vez, un bebé que me ama, me extraña, me quiere volver a ver. Y te voy a responder, para dejarte saber que... No me llames más, no me escribas más, vengas a joder, porque hoy ya no soy el mismo tonto. La gente de San Juanito a Meca, no me escribas más, no me escribas más. Hoy presente, sí señor, con sonido. Vengas a joder, porque hoy ya no importa, ya tú no me importas. Vengas a joder, porque hoy ya no soy el mismo tonto. Entre espinas y rosales, locos 16, los auténticos originales de Tepanapa. Pura raza enloquece. A esta hora está llamando mi ex, de aquí de Tepanapa, el mismo cuento otra vez. De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver. Tema nuevo, y le voy a responder, para dejar de San Juanito salimos a Tepanapa. La maldita raza loca, vengas a los locos, vengas a joder. Y vas más, estamos, vengas a joder, para el chivo, vengas a joder. Ese pelón, buggy, ya no soy el mismo sapo. No me llames, hoy dormeros, no, en lo vano. Vas más, ese loquito el Morris, vengas a joder. No me llames, me chupo, porque ese sicario y el Rorro, tú, Tilly, Pobreta. Costa, Costa, el K del Homero, el novato del Crucito, toda la raza loca. Y los tipicilis, tipiceles, tipiceles. Ya presente, sí señor. Oye, como dice, me llaman, ya no me llames. A esta hora está llamando a mi ex, el mismo cuento otra vez. Dudo que me ama, me extraña, me quiere volver a ver. Y te voy a responder, para dejarte saber. ¿Cómo dice? ¿Por qué? No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque hoy ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas. Ahora, todos brinca, todos salta, cuando llega, raza loca. Todos espaldan, patos locos, malditos primos, difíciles, locos. A esta hora está llamando a mi ex, el mismo cuento otra vez. De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver. Y le voy a responder, para dejarte saber. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, por el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas. ¡Qué bonito suena! Y acaso para la raza loca. ¡Bla, bla, bla, bla! Y toda la gente de San Juanito, a dejarte. ¡Órale! ¡Bla, bla, bla, bla! No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas. No me llames más. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas. No me llames más, no me llames más, por favor.